Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza, Nera Flores, hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de DNS o BIM 9 en Debian. En el video anterior vimos como creamos una zona directa, una resolución indirecta, en esta ocasión nos corresponde crear un archivo correspondiente a la zona inversa. Quiero continuar un poco con el tema del archivo anterior, de pronto algunas personas dirán pero es que tú no creaste servidores DNS, solamente hiciste una apuntación, un apuntador A. Realmente ahí para adelante es lo mismo, cabe resaltar que acá para adelante es exactamente lo mismo, no se vayan a preocupar si quieran crear un email por ejemplo, entonces crear email esto in sería un MX, un tipo de registro de MX y la dirección IPS de MX, lo mismo para los registros esto, para los registros CNAME que son como alias, cierto, o registros 4A que son los IPv6, etcétera, vale, es exactamente lo mismo y para adelante los TXT lo mismo, bueno, es más o menos para que tengas en cuenta que de acá para adelante ya no hay nada que ver acá, eso es súper sencillo, listo, bueno, ahora nos vamos para el otro archivo que es el 192, el de la zona inversa, primero vamos a darle con punto de foulsons, vamos a darnos cuenta en esta parte, eso lo creamos en el video anterior, nos damos cuenta que acá esto no cambia, esto es algo tal cual, no lo cambies, no se toca realmente, 192, 168.8, mira que esta es mi zona de red, o mi LAN, o mi direccionamiento IP público, aunque acá el curso pues solamente estamos, solamente lo estamos viendo a nivel de LAN, listo, entonces acá nos estamos dando cuenta que 192, 168.8, o sea, ya ha completado 3 octetos, nos hace falta solamente el último octeto, que es el que encontramos acá, ese último octeto, vale, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es configurar ese direccionamiento IP, las últimos, el último registro, nos vamos para 192, es lo mismo, vale, acá encontramos las mismas configuraciones, y debemos de hacer exactamente lo mismo que hicimos con la zona directa, el smarthost, esto se llamaría hostmaster, punto sujic, punto local, y como se dan cuenta, o como te das cuenta, siempre terminar en un punto, antes de continuar configurando la zona inversa, quiero que te des cuenta en algo, si yo hago una consulta de zona inversa a mi servidor, 8.108, y le pregunto a quien corresponde esta dirección IP, el no me va a responder, vale, normalmente las zonas inversas se configuran con la finalidad de que el servidor de correo electrónico esté adecuadamente firmado, principalmente se hace es por eso, así que, normalmente estas solicitudes de configurar una zona inversa, no se hace directamente sobre el servidor de correo electrónico, ve, que pena, sobre el servidor DNS, como por ejemplo, como QDaddy, como Nameship, etc., no se hacen sobre eso, sino que lo hace directamente nuestro operador ISP, esto hablando de esto DNS públicos, ¿no? Así que si ustedes tienen, o tú tienes un servidor de correo electrónico, y necesitas crear una zona reversa, no lo haces tú, no lo hace directamente el proveedor de DNS que tú tengas, como QDaddy, etc., no, no lo hacen ellos, lo hace directamente tú ISP, el que te da las direcciones IPs públicas, tienes que solicitarle al BEM, por favor apunta esta dirección IP de registro inverso hacia un hostname, que es el que tú le das, que sería el de correo electrónico, llámese mail.mimpresa.com, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, listo, pero bueno, la zona reversa realmente a veces no es ni tan importante a nivel de LAN, pero ocasionalmente se puede llegar a necesitar y pues por buenas prácticas, por evitarse problemas, dolor de cabeza, siempre se configura, listo, entonces acá ya tenemos nuestra zona inversa, ahora vamos a decir que pues obviamente el servidor local, ¿quién es? Pues ns1.subjil.local, acá sí toca escribirlo todo, ahora vamos a decir que, bueno, acá ya tenemos que el registro este, bueno, el registro principal, ok, esa es una zona inversa, sí, esa es la zona inversa, está bien, vamos a ver un momento que quiero validar algo, ah, sí, yo se decía que me hacía falta, estaba mal copiado, listo, realmente es esto, ok, listo, el servidor principal, ¿cuál va a ser? ¿cuál es el ns? .108, mira que yo solamente coloco el último octeto, o sea, la última dirección IP, o sea, ¿por qué? porque en la chioname.com.de foulsons ya está configurado el resto de temas, entonces no hay necesidad, y acá le digo que esto apunta a ese servidor, mira, todo completico, ahora la dirección 106, o sea, la 192.168.8.106, apunta, realmente no sé por qué acá me quedo así, tabulador, apunta hacia webserver1.subjil.local, listo, ahí en este preciso momento ya está configurado nuestra zona inversa, solamente hacemos un checkson, no entiendo por qué no me completa el comando, sujil.local, etc, b9, db.192, vamos a ver, mire que me dice que ns, el nameserver, no tiene esto, no está apuntando un registro a, no se carga, creo que me falta una opción del name checkson, vamos a ver, un momentico, vamos a ver, creo que me falta una opción para hacer la validación, enable debugging, print usage summary, kit model, print version, journal, no, clase, la clase, la clase, la zona, realmente no hay mucha información del comando, no, tampoco tengo este, me hace falta, yo sé que me hace falta una opción, vamos a utilizarla acá un momento, esto, name check, son reverse, miramos que acá estamos utilizando el servidor dns, recuerda que acá ya es directo, aunque obviamente es como es una máquina virtual, es un poco demorado, realmente, vamos a ver, ah, ok, mira, mira, la estoy embarrando, realmente, no es este, tengo que indicarle la dirección, 8. ¿cómo es? 192, 168, 192 punto, bion ADDR, que es realmente el nombre de la zona, qué pena contigo, no de acá bien, cuéntame que con su G punto local en la cabeza, listo, bueno, se me olvidó, vamos a verla nuevamente, de dónde la sacamos, mira que dónde la vamos a sacar, name.com.defaultzones, copiamos esto, estas son las zonas, entonces, porque ese G punto local le hace referencia a la zona directa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento, listo, mira acá hay cargo, no hay problema, no tienen problemas de configuración, procedemos, a reiniciar, nuestro, servidor, BIN 9, ahí está corriendo, mire que tiene la zona cargada, está bien, está la zona acá también, están las demás zonas bien cargadas, no hay problema, ahora lo que vamos a hacer es, hacer la consulta nuevamente inversa, ok, DIG-X, aquí no hace referencia a esta dirección, no me lo está dando respuesta, vamos a ver acá, un segundo, CIDIG.local, NS1, la 108 apunta a este, web server 1, ah, míralo acá, mira el error, mira el error mío, mira que al final no le coloque el punto, debemos o debemos de colocárselo, ok, vamos a ver si ya, uy, no me está resolviendo todavía, vamos a ver, qué pasa con web server 1, a ver si casi correspondencia, web server 1.SUGIG.local, que allá no es una inversa, sí, ahí está, vamos a ver, apuntador a, web server 1.local, le está apuntando adecuadamente, vamos a hacer nuevamente la inversa, no le cambie la, no le cambie la, que la, 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 una 9 de, debe esto, el serial, si no, no me va a cargar realmente la computación que hice, todavía me sigue apuntando al mismo, no le cambie la, web server 1.SUG.local, sí, ahí está bien, 106, está apuntando bien, vamos a ver qué está pasando, la zona, 192, si estará bien escrito, si está bien, no hay nada del otro mundo acá, bueno, es bueno que pase, no, creo que una con serial mayor, un segundo, que no le he hecho más cambios, cns, inptr, ptr, web server 1.local, ok, no hay nada, no está respondiendo, si hace referencia al 106, web server 1, ok, vamos a ver qué le está pasando al servidor, si está en CTL, esto es top, v9, no sé si estoy cometiendo algo mal, ok, las consultas están funcionando, pero acá hay algo raro, mira que acá, ah, miren esta vaina, porque me está respondiendo yo, yo acá tengo un error en la consulta DIC, no es error como que el servidor, sino que es error de mi consulta, ahora sí, tenía mal estructurado el comando DIC, acá tenía un problema con el formato, realmente no era error del servidor, era error mío, la ejecución del comando, porque me di cuenta, tú dirás, como te diste cuenta, mira acá, lo ejecuté, y mira quién me está respondiendo, di guión X, bla, 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 bajemos, mírelo, acá está, es el servidor que me estaba respondiendo, o sea, yo mismo me estaba respondiendo, mi máquina local estaba respondiendo, no estaba utilizando el servidor remoto, entonces, acá lo que hice fue arreglar la estructuración del comando, si ves, acá le coloqué la opción después del servidor DNS, coloqué la opción X, y acá nos damos cuenta, el servidor, y acá sí se fue a consultar, ¿dónde estás? ¿dónde estás? por acá debe estar, acá está, si ves, el servidor que consultó realmente fue el 108, o sea, sí estaba mal mi comando ejecutando, pero, listo, ya identifique eso, volvamos a limpiar la pantalla, vamos a ver nuevamente, y vemos que efectivamente, cuando yo consulto esta dirección IP, me está respondiendo, el mismo servidor, o el web server, ¿vale? entonces mira que ese es el registro de zona inversa, como les menciono, a nivel local, de pronto no es que sea importante, pero en buenas prácticas, realmente se coloca la zona inversa, ¿listo? bueno, estimado, estimada, esto fue un placer, haberte, haber hecho este pequeño curso de DNS, ya solamente basta, que el servidor de HCP, reparta este servidor DNS, si te gustó el video, no se te olvide compartirlo, dale me gusta, suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, que esa es la manera que nos apoyas, así realizando este tipo de videos, no siendo más, me despido, nos vemos en un próximo curso, hasta pronto.